En 3Grupero presentamos Alfredo Olivas, concierto en vivo desde casa y por qué no. El deseo de tenerla y es que sé perfectamente que todo se trae entre piernas, porque no me sorprende con un cine esperado, porque no dejar de lado la diferencia de edades, porque no se da cuenta que este niño ya es niño y si hablamos de cariño y de humor usted ha cambiado, y por qué no. Y reconoce que le gusta esta canción. Contigo yo soy Félix Castillo.